Te quiero Te llevo en mi pensamiento Y llenas de luz mi vida Me importa mi sufrimiento Si poco a poco me acerco a ti Yo te seguiré corazón hasta la muerte Hasta que consiga de ti lo que más quiero Y si no cambia jamás mi negra suerte Con verte nada más corazón Seré feliz Las horas del mar inmenso Se abrazan y se acariciar Y yo por un solo beso De tu boquita daría mi ser Más fuerte que mil cadenas Es lo que traigo en el alma Tu amor me da mucha pena Tal vez por eso te quiero más Yo te seguiré corazón hasta la muerte Hasta que consiga de ti lo que más quiero Y si no cambia jamás mi negra suerte Con verte nada más corazón Seré feliz E si no cambia jamás miesis ¡Vamos! ¡A la muerte son de te y ny Che casos de amor ¡Ah! ¡A ti no cambia jamás mi espántate! Más fuerte que mil cadenas Más fuerte que mil cadenas Por supuesto tequila